Muy buenas y bienvenidos a Hace Atómico, estamos en el tag de los 90, un tag bastante especial, a mí me mola mucho porque yo nací en el 83, con lo cual ahora tengo 31 añetes, y los 90 fueron para mí, como si dijéramos, esa edad de maduración freaky que todos hemos sufrido, y bueno, yo creo que los 90, aparte de los 80 y los 90, ha sido la época más freaky para mí en cuanto a temas de series y demás, y por eso quería hacer este tag que me nominaron, voy a responder las 16 preguntas y luego voy a nominar a 3 personas que yo considere La primera dice, serie de televisión favorita, uff, la televisión para mí ha sido mucho, muchísimo, yo creo que el 80% de mi vida es tele, tele y tele La semiserie preferida, no te sabría decir, porque cada época tiene una, pero bueno, me voy a mojar y voy a decir Dragon Ball Yo creo que Dragon Ball ha sido épica para muchísima gente, ¿no? Vale, la segunda dice, juguete preferido, a mí los juguetes que más me han gustado, yo creo que han sido los He-Man los Masters del Universo, tanto la parte buena como la parte mala, ¿no? como la luz a fuerza como el lado oscuro Yo creo que los dos, los dos lados, sí, yo creo que las dos partes, sí, pero en general es He-Man, ¿eh? Juego preferido, mi juego preferido yo creo que ha sido el Cocodrilo Sacamuelas o yo creo que el Tragabolas, más el Tragabolas Me quedo con el Tragabolas porque es un juego típico de los 80, típico en los 90 y típico en los 2000 que se sigue vendiendo Y pues oye, el Tragabolas es un juego que me ha despertado bastante curiosidad toda la vida y muchísimas zonas de diversión, eso sí Anuncio favorito Buf, anuncio favorito, anuncio favorito Yo creo que había uno del Levis, creo que era, que eran unos muñecos de plastelina que él subía a la azotea de un edificio a rescatar a una chica y todo estaba generado con stop motion, que es una técnica de animación plano a plano Y creo que era de Levis o de Lois, si lo sabéis por favor corregirme, pero vamos, yo calculo que era Levis o Lois Era un unce de plastelina y la música era Nanananananana, nanananana, 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 era así muy pegadiza, el tema estará por internet seguro Incluso el anuncio también estará Banda favorita Los Secretos Es un grupo mítico, es un grupo de pop Yo me siento muy identificado, pop, rock Me toca más pop, pero bueno, se incluye un poco en el tema de la movida Bastante en la movida Y esa época para mí que no la viví Porque eso fue más o menos en el 81, en el 83 Entonces, lógicamente no pude vivirla Pero ha sido la época y la música que a mí más me ha llamado y más me ha calado Entonces los Secretos Moda más loca Me acuerdo cuando era nano en un camping Aquí en Oliva, cerca de Valencia Era la época de hacerse camisetas Por ejemplo, una camiseta blanca Se metía como una especie de aparato Con tinta y empezaba a hacer ahí un mezcolato con las tintas y los colores y las formas Y se generaba una camiseta muy aleatoria con rayas laranjas, lilas y bueno, aquello era la última moda La séptima pregunta dice O algo así, pero sí, sí, Spice, a tope ¿Coleccionable favorito? Lego, 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 no sé si se puede considerar como coleccionable Porque no es una colección de tapas ni nada Pero como puedes comprarte cada set por separado Desde el de la ambulancia, el barrendero, el granjero, el pirata, Star Wars, bueno, de todo tipo Yo sí que lo considero como un coleccionable Lego El número 9 dice Número de Tamagotchi, vivos o muertos No he tenido nunca un Tamagotchi Nunca Mi mejor amigo del cole tenía uno Pero, bueno, un par tenían un Tamagotchi Pero no encontré ningún tipo de utilidad ni nada por el estilo Yo estaba en la Game Boy En esa época estaba en la Game Boy La pregunta número 10 dice Película de Disney favorita Aladdín La 11 dice Programa preferido Programa preferido Yo creo que el juego de la Oca Me amolaba un mogollón Porque era todo en tiempo real Y todo se hacía muy rápido O un programa que se llamaba La noche de los castillos Creo que lo hacían en la 1 O en la 3 Creo que en la 1 o en la 3 no hay más Era una zona Como se crea un valle lleno de castillos reales Donde cada coche Era una familia Un grupo de gente que participaba Y tenían que pasar pruebas Para llegar al castillo Y seguir haciendo cosas Haciendo misiones Muy chulo La noche de los castillos El dulce preferido Soy más desalao Soy más desalao Pero dulce Los donos Por ejemplo Donos blancos O donos negros Me da igual Pero donos Libro de recreo preferido Libro de recreo preferido Pues sinceramente 4 o 5 O 5 eran obligados del cole No me gusta leer No me gusta leer Lo siento No me gusta La 15 dice ¿Qué hacías cuando llegabas del colegio? Eh... Darle dos besos a mi madre Dejaba la mochila y merendaba Merendaba con Dragon Ball O Sailor Moon Creo que hacían Pero más era Dragon Ball Y luego ya ponía a hacer deberes Y si tenía que estudiar para el siguiente día O para dentro de dos o tres días Pues estudiaba Pero la mecánica era siempre la misma Salía del cole Llegaba a casa Veía mi madre Eh... Dejaba la mochila Y merendaba Y luego hacía los deberes No era mucho de parque Ni de calle O sea que Esa era la mecánica Y la 16 dice Viniendo del colegio Nada En plan Si nos juntábamos unos cuantos amigos Que íbamos de camino Y cada uno se quedaba en su casa Nada Ir para allá O como mucho algún día Merendar por ahí Y eso Pero no Éramos un grupo bastante normalito O sea que no Hacíamos muchas más cosas Bueno chicos Pues hasta aquí Lo que es el tag Espero que os haya gustado Que me hayáis conocido Un poquito más Y mis tres nominados Son Uno Lexan GM Dos Conker 69 Tres Deneferos Aquí abajo voy a dejarlos Los en los Los twitters Voy a dejar los twitters Vale Para que Para que los conozcáis Son gente súper guay Y bueno Además van a estar aquí Bajo puestos Con lo cual Los vais a reconocer Y los voy a nominar En twitter también Para que lo sepan Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!